Opositores advierten de posibles represalias contra la jerarquía católica tras la probable ruptura de las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano. Además, el régimen bloquea cuentas bancarias del periodista Aníbal Toruño. Estos semanas después de haber sido despojado también de su nacionalidad, el banco aún no le da explicaciones sobre su situación. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Slish Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este miércoles 15 de marzo del 2023. Organizaciones de la oposición nicaragüense expresaron su rechazo contundente al rompimiento de las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua. Indicaron que esta decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es parte de la política frontal y represiva de la dictadura en contra de la Iglesia Católica, solo porque los religiosos claman por paz y justicia en el país centroamericano. Para los opositores, Nicaragua vive un gravísimo proceso de radicalización en su política de aislamiento y de violación a los derechos humanos. Advierten que esta ruptura con el Estado del Vaticano deja en total desamparo y a merced de la dictadura a cada templo católico en todo el territorio nacional y en total desprotección a la jerarquía católica. Aunque el régimen no ha oficializado la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos estados, la dictadura ha ido cerrando cada vez más espacios a la Iglesia Católica en Nicaragua. Hace una semana disolvió la personalidad jurídica de la Universidad Católica Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, Ocán. Anteriormente también presionó el cierre de Cáritas de Nicaragua al restringirle las donaciones. Monseñor René Sándigo es señalado de ser cercano al partido de gobierno. También es delegado de las universidades católicas y de Cáritas y el guarda silencio. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que esta cancelación y confiscación va más allá de perjudicar a la Iglesia Católica Nicaragüense. En declaraciones a la Agencia Católica de Informaciones ACI Prensa, Molina también se refirió a la falta de información que existe sobre Monseñor Orlando Álvarez, quien no ha sido visto por sus familiares desde que Ortega lo envió a la cárcel conocida como la modelo en Managua. La familia ha expresado que no tiene ningún tipo de información. Han llegado a las cárceles de Nicaragua a dejar alimento y agua, no se las han recibido. La familia ha denunciado que los han enviado de un centro penitenciario a otro. Desconocemos cuál es el estado de salud física y psicológica del obispo. Yo lo único que puedo decir y asegurar es que estar detenido o estar secuestrado, porque esto es lo que enfrenta en este momento el obispo de Matagalpa, un secuestro. Entonces nadie que esté secuestrado puede estar bien, y menos cuando se está en una cárcel en donde se practican 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumano y degradante. Y esto también ha sido evidenciado a través de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales e internacionales. Esto se suma a los 396 ataques en contra de la Iglesia Católica que tiene la dictadura desde el año 2018. Y uno de los objetivos que pretende la dictadura también es aniquilar los centros de formación, la academia y entonces posteriormente mandar a los alumnos a universidades en donde están practicando los adoctrinamientos. Los adoctrinamientos están dirigidos a, por así decirlo, a la adoración de la pareja presidencial, o sea, porque les están constantemente enseñando a la juventud, y esto viene desde los colegios también primaria y secundaria, a rendirle culto a la pareja presidencial. El régimen de Nicaragua, en aparente contubernio con ciertas instituciones bancarias, podría estar echando mano del dinero de ciudadanos despojados de su nacionalidad nicaragüense. La alerta la dio el periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien denunció que el Banco de América Central, Bacredomatic Nicaragua, bloqueó sus cuentas bancarias sin previo aviso. Toruño fue despojado de su nacionalidad el 15 de febrero junto a otros 93 ciudadanos, entre ellos activistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos y periodistas. La dictadura, además, ordenó despojarlos de sus bienes sin realizarles un juicio. Pero no fue hasta el 10 de marzo que el director de Radio Darío advirtió que ya no podía ingresar a sus cuentas bancarias. El bloqueo de sus cuentas bancarias ocurrió después que participó en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde denunció los continuos ataques de los que ha sido víctima por parte del régimen de Ortega. Aníbal Toruño también pidió explicaciones al gerente general del PAC, Juan Carlos Sansón, por esta medida arbitraria. Pero a pesar de sus intentos de callarnos, seguimos luchando. Hoy Radio Darío no es la misma y seguimos fortaleciendo, creciendo. Y no ha podido vencer la decisión de mis colaboradores, de mi familia y de mi persona, de seguir ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Yo haría un llamado público al PAC, a Juan Carlos Sansón, que presente la orden judicial que los empodera para cerrar mis cuentas en el banco. Es mi dinero, son depositarios de mis recursos y por lo tanto tienen que responder ante mi persona. Siete días después de que el gobierno de Panamá ofreciera la nacionalidad a los 317 nicaragüenses declarados apátridas, el mandatario Daniel Ortega decidió retirar a su embajador en ese país. El ahora ex diplomático Marvin Roberto Ortega Rodríguez fue designado en el cargo desde el año 2016. Las razones de su destitución no fueron informadas. Asimismo, al tiempo que Ortega Rodríguez era removido de su puesto, el régimen nombró a la periodista Consuelo Sandoval en el cargo de ministra consejera con fusiones consulares en Panamá. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de 18 organismos no gubernamentales por supuestamente incumplir las leyes que las regulan, al tiempo que aceptó la disolución voluntaria de otras cuatro organizaciones. Entre las eliminadas se encuentran la Asociación Nicaragüense de Hemofilia y la Asociación de Excombatientes y Colaboradores del FSLN, comandante César Augusto Salinas Pinel. Las ONGs que decidieron disolverse son Asociación de Jubilados de San Jorge, la Fundación Manolo Morales, la Asociación Piedad por las Mujeres y Niños del Trópico y la del Consejo Centroamericano para el Desarrollo Pesquero Sostenible, Concepesca. El régimen ha cancelado más de 3.000 ONGs desde el año 2018, muchas de ellas activas relacionadas a la educación y salud. Un grupo de excarcelados políticos de Nicaragua continúa denunciando ante la comunidad internacional el calvario al que fueron sometidos durante su cautiverio. El exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro dio a conocer que recientemente sostuvieron reuniones con delegaciones de diversos países miembros ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trató del tercer día de cabildeo ante el organismo. Chamorro afirmó que ha generado especial atención la violación al derecho humano a tener una nacionalidad. Aquí termina nuestro episodio para este miércoles. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.